Presidente Alberto Fernández, me tengo que ir a España porque en este momento ya tenemos contacto con Magalí Bujía Siquea. Ella es periodista de EDA TV News. Ella nos va a brindar detalles porque, a ver, tenemos que contar la historia por qué nos estamos yendo a España. Para todos los que están en este momento en América Latina, Fabiola Yáñez viajó a Madrid y está residiendo ya hace un tiempo en España. Bienvenida Magalí a esta emisión de noticias de DNews. ¿Qué sabes? Cuéntanos detalles acerca de este barrio donde habitaría Fabiola Yáñez. Hola, ¿qué tal a todos en el piso? Buenas tardes, buenos días. Así es, estamos en el barrio de Salamanca, el barrio más top, se diría, de Madrid. Y también me atrevo a decir, por qué no, de España. Es uno de los barrios más caros. Acá está lleno de embajadas, es donde viven todos los políticos, famosos también. Justamente me encuentro en un banco muy conocido, no voy a decir el nombre, pero es aquella famosa foto en la que Fabiola salió con Alberto el día que abrieron su cuenta bancaria acá. Es que es su barrio y justamente es uno de los barrios, si querés, te llevo a pasear un poquito. Es uno de los barrios más costosos que hay por acá, donde se la ve habitualmente. Caminando por las calles, tenemos las marcas más importantes. Escada, Cartier, bueno, vamos a pasar por Chimichu. Atrás tengo Dolce & Gabbana. La realidad es que, por el momento, ella se encuentra a unas pocas cuadras de acá. Serán como unos 500 metros más o menos en la calle de Núñez de Balboa. Y bueno, la verdad es que, sin embargo, incluso con esta información, estos días no se la estuvo viendo. Sabemos que le van a poner una nueva custodia a Fabiola por parte de la Argentina, ya que su ex marido, ex pareja, Alberto Fernández, el ex presidente de Argentina, le quitó su custodia ya hace unos varios meses, por lo que ella se estaría encontrando sola en este mismo barrio. Claro que sí, aquí te veo recorriendo las calles. Es un barrio, digamos que con marcas muy caras, es un barrio que se ve muy bonito. Estabas contando ya que no la han visto mucho por ahí. ¿Tú tuviste alguna oportunidad, antes de que esto sucediera, de verla por las calles caminando o de tener algún contacto con ella? Sí, de hecho, nuestra reacción de EDA TV, de EDA TV.news e Informa Radio, está en este barrio, en Salamanca, a pocos metros también. Y sí, es verdad que hace un par de meses yo la he visto caminar sobre la calle en la que vive, en Uñez de Balboa, que es una gran avenida. Lo digo porque es una gran avenida, es como que te diga grandes avenidas de cualquier otra ciudad, ¿sabes? Cuando hiciste Brooklyn, son avenidas importantísimas y de gran conocimiento. Entonces, es verdad que también todos los argentinos, porque acá no es conocida la opinión pública en la gente española, sino que en los argentinos. Este es un barrio donde viven muchos argentinos, muchos venezolanos, colombianos, mexicanos y argentinos de un gran alto nivel económico. Y es verdad que te dicen, las vemos, las vemos caminando, las vemos comprando, las vemos en los bares. Es por eso que tenemos esta información, justamente porque las vemos en la calle. Si no, de otra forma, no las tendríamos. Magalí, ¿y esta es una zona donde hay embajadas de otros países? Sí, esta zona está llena de embajadas, llena de... Sí, por supuesto. Llena de embajadas, llena de... Es donde está más el dinero, chicos. Mira, yo te voy a llevar, me voy a pasar por este lado. Claro. Lo voy a molestar a mi cámara. También tenemos los hoteles más importantes y los restaurantes. A unos pocos metros también nos encontramos con el corte inglés más costoso y con la Puerta de Alcalá, que también es uno de los sitios turísticos más importantes. Ella se la ha visto comer en restaurantes como el Four Seasons, en fin de año, el día 31 de diciembre. Sitios donde el cubierto han salido, donde los cubiertos por persona han salido más de mil euros por persona, ¿no? Panacol. Bueno, gracias, joyerías de alto nivel. Búlgari. Una vida de políticos, evidentemente. Y sí, es un barrio muy bonito. Y es que se suele... Mira, mira que muchas veces, para todos los que están en este momento en Latinoamérica conectados, es muy usual que los expresidentes escojan este destino cuando se retiran de la presidencia. También te lo digo porque acá en Colombia muchos expresidentes terminan su mandato y se van a España. Es como un lugar donde logran aterrizar todo lo que ha sido su periodo de gobierno y también es un lugar tan bonito que tiene lugares tan turísticos que se pueden un poco conectar con el descanso. Si te puedo decir esto, obviamente la situación de Fabiola en este momento debe ser muy distinta. El tema de la custodia, ¿qué información tienes acerca de esto? Y el barrio sobre todo, ¿es seguro el barrio? Supongo que sí porque habrá embajadas y tiendas carísimas, ¿no? Justamente me echamos, me estás tomando estos dos temas. Sí, este es un barrio donde, debido al alto nivel que tiene su población, por así decirlo, hay muchas custodias. Si vamos caminando por algunos edificios, es muy posible que podamos encontrar custodias en los portales de los edificios. Es verdad lo que vos decís. Bueno, colombianos hay un montón viviendo aquí. De hecho, Madrid y esta zona de Salamanca es de las más requeridas y el nivel de las propiedades ha subido muchísimo. Hay pisos que salían 400.000 euros, hoy están valiendo el doble o el triple. ¿Por qué? Simplemente por esta llegada latinoamericana de gente de muchísimo dinero que ha subido los precios, ¿no? Evidentemente la ley de oferta y demanda. Seguimos caminando. Qué lindo, se ve hermoso el lugar, se ve que es muy tranquilo y sobre todo en este momento de conmoción que se está viviendo. Justamente. Claro, en este momento, pues es también para ella va a ser un lugar seguro y ahora con la nueva custodia también. Justamente, perdón, sí, estamos ahí con el delay. Es un lugar muy seguro donde está constantemente controlado, tanto por cámaras como por agentes oficiales privados y también por parte de España, también, evidentemente, lógicamente. Sí, la verdad que se ve muy bonito este recorrido que estás haciendo, aparte del clima. Muchísimas gracias. Volvemos en cualquier momento. Magali Bujía, Sica, periodista de EDA TV News. Gracias por esa información. Magali Bujía, Sica, periodista de EDA TV News.